Buen día, yo soy Eliana Ardila, gerente de Recursos Humanos y hoy es una gran mañana porque tenemos la alegría, la alegría de 250 niños de todos nuestros colaboradores, niños desde los 0 hasta los 12 años. Gracias por este gran momento y por haber venido a compartir un día de Navidad. Todo el equipo de Bienestar estamos listos para recibirlos, para comer crispetas, para comer sánduche, para estar en el saltarín, para pasar por todos los juegos y al final recibir un gran regalo, un regalo con todo el amor para nuestros niños. Para el Poli es muy importante estar con todas sus familias, cerrar con brocha de oro la Navidad porque son las familias las que nos ayudan a ser exitosos, son las familias las que están detrás de cada colaborador y cada colaborador construyendo los sueños para sus familias. Por eso es importante estar en familia. ¡Feliz Navidad! Hola, mi nombre es Lisa Jiménez, soy coordinadora de convenios del Poli. La verdad quiero agradecer a la universidad por estos espacios tan lindos que tenemos en familia porque celebramos la Navidad con nuestros hijos, porque la verdad que es muy rico cuando uno comparte con la familia el trabajo y digamos que tiene en sí todo ese apoyo de la universidad para compartir toda nuestra fiesta de Navidad con nuestros chiquitos. Entonces agradecer a la universidad, estos espacios son excelentes, además que el campus nos ofrece digamos que toda la zona verde y la hemos pasado muy rico y de verdad muchas, muchas, muchas gracias. Y también es súper importante para nuestros chiquitos recibir los regalos por parte del Poli porque así como nosotros pasamos tanto tiempo acá en nuestra universidad, qué rico que la universidad reconozca a nuestros hijos con los regalos que le dan hoy. Muchísimas gracias Poli y somos Diferencers. Politécnico Gran Colombiano 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 Gracias por ver el video.